Y también trabajamos en esa doble vía, igual que traemos el cine latinoamericano a Europa, también llevamos el cine español y catalán a Latinoamérica, porque creo que son unos vasos comunicantes estupendos. No estamos hablando, es que hablamos de un mercado de 400 millones de personas, no estamos hablando de cualquier cosa, con cinematografías impresionantes, como es el caso de Brasil. Hace muy poco estaba hablando con un amigo de Coutinho, un documentalista brasileño, que está absolutamente confiando con todo y que está siendo invitado a los grandes festivales cinéferos, como puede ser Bacchit y como puede ser Rotterdam. Y cuando hablamos de la cinematografía argentina, la Universidad del Cine tiene 20.000 universitarios, más que todos los estudiantes de cine del Estado español. Cuando ves la publicidad, que también hay una sección dedicada a la publicidad, pues creo que es el Festival del Sol, es el Sebastián, y nosotros hacemos el día de la publicidad latina, te das cuenta que los grandes creadores de la publicidad son argentinos, son su inmensa mayoría. Cuando comenzamos la mostra, había cinematografías que no eran latentes, como es el caso de Uruguay. Y hoy en día, pues todos los años hemos visto que Uruguay va a ocupar un espacio importante con sus cineastas, qué decir de México, qué decir de Cuba, que quizás Cuba, por las razones que todo el mundo conoce, queda un poco estancado en el campo de la producción de películas, pero en contra de la partida tiene una de las escuelas de cine sanación de los años más importantes del mundo. Y donde cualquier alumno que ame el cine, que quiera que esté cineasta, se mueve por poder estar estudiando en esa gran universidad, escuela de cine, perdón. Entonces, lo que nosotros se la mostra, hemos recogido una selección, ya digo, que creo que es importante, con películas, algunas ya multipremiadas, como es el caso de La Nana, de Chile, algunas que vienen de Sandans, de ganar, por ejemplo, El Hombre del Alado, el premio de la Mejor Fotografía, otras más desconocidas, y también películas que están dirigidas por realizadores, que yo les llamo de toda la vida, no es el caso de Nelson y Xavier, y de Vittin, que es un grandísimo cineasta. Todas esas miradas, yo creo que conforman una sección oficial realmente interesante, porque claro, cuando se habla de cine latinoamericano, siempre muchas veces nos permitimos a la temática social o a la temática política. Y también lo que está demostrando el cine latinoamericano, que aparte de esas lógicas, reiteraciones históricas, y por las que se promueve mucho su cine, también hay unas miradas jóvenes, unos nuevos lenguajes cinematográficos, unas ganas de innovar, de contar historias sencillas, pero brillantes, creo yo, y que hacen que el cine latinoamericano, o que cada país, porque no hay que olvidar, porque por ejemplo un cubano tiene poco que ver con un argentino, y un brasileño no, es igual que un cubano, toda esa amalgama, todos esos episodios en el tipo, conforman una cinematografía de un continente realmente interesante. En el campo de los documentales, yo creo que este es de los años donde hay títulos realmente interesantes, al que le guste el documental, que es la realidad primaria, y las diferentes miradas que hay a lo largo de esa sección, de la sección de los documentales, hay, yo creo que realmente, verdaderas joyas, y algunas de ellas creo que tendrán un recorrido estupendo, y claro, no nos olvidemos del cortometraje, y de esa selección que hemos realizado, porque me parece que se han, que son unos 600 cortometrajes que se han enviado para que eso le quede hacer en rojo, pero en la selección creo, a mí me sale normal esa partera, porque hay títulos, tanto en cualquiera de las, de las secciones, hay títulos que podrían estar perfectamente en la sección oficial, pero lo que pasa es que hay unos números determinados, y no podemos salirnos de ahí. Pero por otro lado me alegra, porque a nosotros a continuación nos costaba muchísimo conseguir material para poder armar una edición de la mostra, y ahora recibimos una cantidad ingente de trabajos, en la documentación de documentales, que a veces hace que el equipo de selección se desmembre un poco, porque nos desborda tanto material enviado, y eso me da alegría a mí, porque es un fluido constante, y esa creatividad no cesa. Y bueno, decir que también que este año nos hemos invitado a la mostra a muchos productores y a muchos distribuidores, porque también queremos crear como un cargo de cultivo para hacer la mostra, que tiene un carácter de servicio, y yo siempre he dicho que cuando el festival es más importante que el contenido, a mí realmente no me interesa, sino a mí lo que me interesa es que el festival es un escaparate, y si no hay productos, el escaparate está activo. Entonces, la mostra, con ese carácter de servicio, ha llamado a productores y distribuidores, porque creemos que ya podemos comenzar a plantearnos el hecho de que en la mostra, en el futuro próximo, en las posibilidades que nosotros tengamos, conseguir que haya unas partes dedicadas a los working progres, a un safe office, no sé, unos screenings, o sea, donde los profesionales pueden mostrar ya no los trabajos realizados, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino futuros proyectos, y que puedan tomar forma dentro de un espacio que la mostra, creo que en próximas ediciones, tiene que crear, ¿no? Porque si un festival se repite cada año, llega un momento que estamos siempre viendo la misma edición, entonces cada año tiene que buscar nuevas fórmulas, nuevas miradas, nuevas formas de hacer las cosas, igual que le pedimos a los cineastas nuevas maneras de hacer cine, los festivales tienen la obligatoriedad también de buscar nuevas alternativas, ¿no? Y esto es lo que estamos intentando, por esto este año, en día se encontrarán bastantes distribuidores y productores, y además también se hará una reunión de profesionales vinculados en el audiovisual, promovido por Carlos Cuadros, que es director general de la Academia del Fin Español, donde se intentará hablar con personas profesionales, pero no solo directores de academia, sino documentalistas, personas que están en el montaje, guionistas, personas que de verdad son los que tecen lo que es el estado de una película, que puedan unirse y que puedan estar tratando temas de vinculación mucho más estrecha y, si se puede, mucho más práctica para esa interrelación de cine latinoamericano con el fin español, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas que he hecho últimas son dos de las novedades a las que nos hemos volcado mucho este año y ha ido a hablar. Y la selección creo que es estupenda. También en la cruzura, el año pasado creamos un premio, un premio de reconocimiento a todos los abiertos cineastas que apoyaron la mostra desde que la mostra era prácticamente nada, ¿no? El año pasado yo le voy a ver, que es un premio de lector, un personado de Tomás, le dimos un premio de reconocimiento y a mí de San Pietro porque también siempre estuvo muy vinculada a nuestro espectáculo y este año se nos llegaremos a Juan Diego, ¿no? Que ha estado como tres o cuatro veces en la mostra y algunas simplemente, pues, a eso, para ver cine, ¿no? Es el caso de Luis Eduardo, que estará con nosotros, simplemente porque le gusta cine latinoamericano, y de la mostra un punto donde poder verlo que de otra manera sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen pensar que la mostra tiene una razón de ser y una razón de existir y el hecho de que se congregue en un centenar de títulos y de perspectivas y esa diversidad que es lo que conforma la programación creo que es lo que hace que la mostra tenga ese espectro por parte de los cineastros latinoamericanos. Hay una frase, y eso es lo que me preguntan, decídeme la mostra, digo, ¿no? Te diré la frase que dijo la victoria en cierta ocasión, ¿no? De que a la mostra venían invitados y se iban amigos. Esa relación entre esos amigos han sufrido en buena parte esas carencias presupuestarias que a veces hemos tenido.